Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de science creed valhara, continuamos la historia, estamos con Leila en la actualidad, después del pedazo de capítulo que tuvimos anterior, una revelación de un personaje, que no diría el nombre hasta el momento, por si acaso no lo visteis, que es lo que ha sucedido, que se supone que si, vamos a entrar en la casa esta, a ver si, abrigamos alguna cosa, y luego un mensaje no nos ve aún como eso. La semana pasada me dediqué a revisar los registros de Vajek, encontré unas notas viejas en los años, que estuve explorando el egipto de Cleopatra metopeca con seis templos y su, la mayoría enterrados debajo de las tumbas faraónicas en cada uno, había un mensaje su claramente dirigido a capaz de leer los recuerdos genéticos, y ya fui afortunada no creo que esos mensajes fueron para Vajek, ya que mientras se reproduccionan al parecer ni se enteran de que están sonando puede que se desvalificaran de forma que solo pudiera verlos alguien con un ánimos y hace unos añitos que escuché aquellos mensajes y solo los recuerdo vagamente pero claro, en un momento hay un montón de cosas es que si me pongo a leer aquí no está algo pero estos se están leídos se leen como nuevos es dentro de leer va la de Hermes, que es lo que realizamos nosotros obtenido de Cassandra la portadora de Laila en 2018 esto creo que lo leí ya portadores conocidos Hermes, Trismegito, Pitágoras, Cassandra bueno seguridad solamente aquí hay una pista de por dónde va a ir el próximo Assassin's también encantador lo que se ha puesto fue que esto es toda la piedra Jerusalén Jerusalén y esto en China perfectamente a China podría ir el próximo Assassin's también imágenes es hay un hay un más son ellos excavación vivos lugares de interés en Inglaterra lugares asesinos para ser las regiones Proyectos de leer No sabemos que artefactos es Isu Deberías buscar en un concreto Que estará ahí Y en un pequeño periodo en la habitual Los considerarán objetos legendarios Las canciones y los relatos nórdicos Y sajones suelen mencionarlas Así que estate al tanto Sobre todo por la zona de Stone Edge Esto tiene que ser una reconstrucción Isu por narices Isu son las Las pantallas estas que no salen dentro del mapa Tenemos que usarla con Laila Multimedia Mesaje extraño Es fácil Encuéntra la matalobos al furioso Encuéntrame Y sálvanos a todos De otra muerte Es fácil, ¿no? Lo que significa ser un asesino En fin, tú escúchalas A lo mejor resulta que habéis vivido experiencias parecidas Bueno, ya me dirás qué te parecen A menos que sea para decirme que tengo voz de pito Para eso casi prefiero que no digas nada Es que cuando hice esas grabaciones estaba un poco acaterrado Por eso tengo la voz rara Vamos allá Bueno, listos A ver, apagar Ah, no Que esto va con un botón Vale, ya está Podría haber elegido esta vida Así vale Sí, pero dime por qué Porque poder elegir es la idea central de nuestro credo Es en lo que se basa todo, ¿no? En el libre albedrío En tener las pruebas delante y decir Sí, esto es lo que quiero O No, esto no es para mí Pero en mi caso Cuando uno nace en un grupo como este o en otro Los mensajes son contradictorios Te dicen una y otra vez que esto es en lo que creemos Estas son las normas Esta es la realidad No salen de ahí Y si te atreves a cuestionarlo Te miran como si hubieses matado a un cachorrito Eso no es libre albedrío Es irónico que el libre albedrío sea el eje de tus creencias Y a la vez no puedas pensar algo diferente No sé cómo explicarlo exactamente Pero siempre he pensado que nuestro credo Tiene cierto componente autodestructivo Si el libre albedrío es nuestro foco moral más importante Deberíamos tener libertad para ignorarlo Para elegir la sumisión, por ejemplo ¿Entiendes? Por ejemplo Deberíamos tener libertad para unirnos a los templarios Si de verdad es lo que quiero Debería poder hacerlo Sí Es algo que puede ser contraproducente Una democracia podría votar a favor de un dictador O incluso prohibir la propia democracia Nuestro credo encierra la semilla de su propia destrucción Creo que por eso es tan poderoso Y a la vez tan frágil Así es Cuanta más libertad tenemos Más riesgo corremos de perderla Mi padre se ha ido moderando con los años Pero era muy estricto cuando vivíamos en la granja Tenía mano dura Nunca tuve la impresión de que era libre de elegir mi futuro Me metieron en la cabeza nuestro credo y los preceptos Cuando era adolescente ya cumplía las normas Porque creía que era mi deber hacerlo Era nuestra forma de actuar Sucede en muchas organizaciones con el paso del tiempo Con el estancamiento llega el fundamentalismo Sí Cumplir las normas se vuelve más importante Que alcanzar los objetivos que uno se haya propuesto Y la gente empieza a olvidarse del motivo por el cual existen las normas Eso es más o menos la deontología Cumplir una norma simplemente porque existe No por las consecuencias que tiene Ya, pero eso suena bastante a dogma, ¿no? Lo mismo creo yo Cumplir una norma es fácil Reza, bebe un trago de vino Comete esta oblea Los protocolos nos hacen sentir cómodos Pero entonces simplemente actúas sin pensar Por tener la sensación de que estás haciendo algo Cuando lo difícil de verdad es Tú ya me entiendes Mover el culo y hacer algo de provecho Lo que pasa es que la gente quiere límites Límites estrictos Quieren estar encerrados entre cuatro paredes Razón no te falta Fuera de esas cuatro paredes La vida es más complicada Y eso da miedo Por eso te envidio Tú sí que has elegido esta vida Has pasado por todo ese proceso Y has dicho Esto es en lo que creo Ya, y por eso de adolescente Era un sabelotodo insufrible Pero entiendo lo que quieres decir A mí me habría encantado ser un sabelotodo Yo no sabía nada No hasta que me encontrasteis Ya lo ves Hasta que os conocí a ti A Bex y a Lucy No supe No supe que quería ser un asesino Ahí va Gracias, Des Anda, ven aquí, tío El contacto físico me pone nervioso Pero contigo haré una excepción No pienso abrazarte ¿Seguro? Porque oí huelo de maravilla ¿Puedes apagar ya ese trasto? ¿Y otra vez, Desma? Relatios Relatios Muy intenso Arrepentimiento O culpa Me pareció como si Hubiera perdido la fe En sí mismo, en el credo Como si ya no pudiera más No podía seguir siendo fiel a sus ideales Y yo lo miraba y pensaba ¿Aquí es cuando decidió dejar de ser un asesino? Esa era la sensación que me daba Pero bueno, la mayoría de visiones han sido cortas De solo unos segundos Son como recuerdos que de repente salen de la nada Son momentáneos Pero a la vez están completos Es una sensación muy rara Vale ¿Algo más? Ahora también empiezo a ver a Connor Pero lo más habitual es que solo oiga su voz Aunque seguro que eso cambiará Ah, sí Y ayer Antes de irme a dormir Me vino un recuerdo en el que estaba En una playa del Caribe Con un grupo de marineros O quizá eran No lo sé Ni idea Ya veo Habrá que estudiar eso ¿Y cómo te sientes en general? ¿En general? Bueno Me siento viejo Mucho más viejo Y lo curioso es que sienta bien Estoy acumulando los recuerdos Las habilidades Y los pensamientos De tanta gente Que parece que lleve vivos siglos Si sigo haciendo esto durante mucho tiempo ¿Perderé mis propios recuerdos? ¿Dejaré de ser yo mismo Y me convertiré en esas personas? Es posible Eso se llama sustitución de identidad Ha pasado alguna vez Pero es raro Y alguien de tus características No tiene por qué preocuparse Mis características ¿Quieres decir mis genes? ¿Mis habilidades? Tienes ADN, Isu Lo que te permite ver Y hacer ciertas cosas Y soportar traumas Que otros no aguantarían También he sufrido cosas Que los demás no conocen No es algo de lo que estar orgulloso ¿Te refieres al fruto? Sí Es como si me tirara del cerebro Bex Me habla Me provoca Me vuelve loco Y lo que le hice a Lucy Joder Fue horrible Nada compensa todo el daño que hice El dolor que causé Lo sé Pero lo importante Es que eres especial No soy especial Bex Tengo suerte Y punto Lo entiendo Somos asesinos Es el credo Lo que nos hace distintos No los genes Ni la sangre Cualquiera puede unirse Eso es verdad Pero aparquemos el tema por ahora Yo lo que quiero saber Es si has experimentado Algún recuerdo, Isu ¿Algún recuerdo, Isu? Pues no No, que yo sepa No me puedo ni imaginar Cómo debe de ser vivir eso Creo que si lo hubieras vivido Lo sabrías Quizá algún día Podamos inducir algo Joder ¿Y qué tal si primero Arreglamos el mundo Antes de fisgar Entre mis ancestros? Claro Con la suerte que tengo Seré descendiente De algún Isu De pacotilla Como Sisypho O alguien así Ahí te veo Con ambición Hay que apuntar alto Bueno Tenemos esto No hay mucho más Y en teoría ya está Bueno ¿Cuál era? Mi nombre es Léa Sán Soy una amiga y compañía De trabajo de Victoria Tanto en el acerco Como en nuestros Muestros carreras independientes En todo el tiempo Durante que conocí a su hija Relojado de maravillarme Su inteligente Sin límite Su humor Su capacidad de concentración Incluso sus momentos De maestras Vale Hiciendo todo el rollo este Pero A ver si es la historia Principal del juego Casi o sea Diclo de marítimos ingleses Si no miramos estas cosas Entraránimos Otra vez Estos son apuntes Gracias por tenerlo Todo controlado Surfeas esto Mejor que nadie Que conozca Eso es mentira ¿Verdad? Bueno Casi Ten mucho cuidado Ahí fuera Y vuelve de una pieza Gracias Dex Bueno Vamos a por el Lo hemos dicho Listo Lista Vintown No está cerca Venga Monta Viene de leer Todo esto Ha sido Unos minutos Muy largos Pero Si no recuerdo Muy bien Cuando salí A través De la De la Animus Lo que vimos Y lo que no vimos Y me salió Como un mensaje Nuevo Supongo Que si Será Nuevo Están donde Quedó A la Espera Estuvo Un Sigur Y Y Evo ¿No? En el centro De la Plena De Cassandra Estoy dentro Bien Y recuerdo No apagues Falta Concentra De la Tierra Tiene que Seguir Protegiendo A la Tierra Está bien El ascensor Aún funciona Vaya 75.000 años ¿Qué más le da Uno o dos milenios más? Empieza a hacer más calor Sí Según los cálculos Todavía tiene que subir Unos 16 grados más ¿De dónde saca Tantísima energía? Creemos que Emplea energía tectónica Los movimientos De la corteza terrestre La rada Que hay debajo Una fuente inmensa Deberíamos aprovechar Esa energía La tectónica No los fragmentos Cuando esto termine Propongo que montemos Una startup Podríamos acercarnos Por un espacio de trabajo Comprar un aburgo Solo los tres Mierda Te oigo entrecortada Ostras ¿Cómo está esto? ¿Puedes repetir por favor? Te oigo entrecortada Déjalo Te llamo cuando esté arriba Oye ¿Por qué no llamas Cuando estés en la parte de arriba? ¿Algo que se le parece? Allá vamos No voy a jugar con la cámara ¿Para sí? Dios Centro de la tierra Esto tuvo que ceder Cuando se fundió allí No está igual Que cuando estaba Con el Eibor Oh Un estanque de agua Procedente del deshielo Perdón Se ha todo de saltar ahí No voy a bajar con la cámara No voy a bajar con la cámara Que bueno Te voy a poner el pasante ese A verla ahí ¿La subes? ¿Y ahora qué pasa? Por abajo Vale No voy a bajar con la cámara 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 No mires abajo No mires abajo Yo no llego Uff, sí Sí llego Sí llego Sí llego Es más complicado que leí por esto Supongo que es ahí, ¿no? Bueno Bueno, bueno, me parece que estoy perdiendo Es por aquí por donde he subido antes Sí ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Llego la vuelta y aguanto saltar a mi mazita ¿Posible? ¿Posible? Ya está ¿He saltado antes o has saltado bien? Venga ¿He saltado antes o has saltado? No. ¿He saltado bien? ¿Qué? ¿Me he saltado bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde he equivocado antes? ¿Lo tiraba para abajo otra vez? ¿Es para arriba? ¿Qué? y 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 Bien, vale. ¿Está ahí? Ahí está. Es como el ánibus. Es como el ánibus. Qué liada. Ya no sale ella de ahí. Bueno, lo hizo de Ivor. En el Valhalla de Ivor. O una simulación de ese sitio. Qué tengo que encontrar. Lo reconoceré cuando lo vea. Tengo una sensación rara. Está todo destrozado. No puedo pasar. ¿Qué es esto? Tienes más miedo a las notas. No puedo pasar. No puedo pasar. Llega la luz. Lo estáis haciendo vosotras. ¿Estáis forzando esta máquina? Final jamás tendremos. Por ello, aquí tejemos... ...leales a nuestro ánibus. ¿Quién es ese amo? ¿Está aquí? Me halagan. Solo soy un invitado en su mundo. Ese tapiz tejido con deseos y esperanzas. Basim, tú enviaste el mensaje. Nos llevaste a la tumba de Eivor. Sí, un mensaje de esperanza, ¿verdad? ¿Pero cómo? Llevas un milenio aquí atrapado. Eivor te encerró aquí. En efecto, pero no siempre estoy solo en este lugar. Hay alguien que me ayuda a realizar los cálculos. Cuando creímos haber localizado la tumba de Eivor, te contacté. A través del entramado digital que enmaraña la Tierra como un arácnido. En mis tiempos, todo el mundo estaba conectado así. Un superorganismo tecnológico. El cetro que llevas, los templos que has visitado, todo ello habla a gritos. ¿Puedo enseñarte algo? Supongo que aquí puedes hacer lo que te dé la gana. No tanto como creerías. Estoy atado a mi cuerpo de una manera harto incómoda. Pero puedes ralentizar esta máquina. ¿Sabes cómo funciona? Sí. Lo haremos juntos. Pues hay otra catástrofe en Ciernes. Este nodo temporal se autorregula de una forma preocupante. Adelante. No inspiras nada de confianza. Tenía que decírtelo. No tienes obligación de seguirme. Pero es todo cuanto puedo ofrecer. A la mierda. Silencio. Ur, perdón. Skull, apaciguaos. Hoy al fin podéis descansar. En paz. Al fin estaremos. ¿Ya está? ¿Ya está hecho? ¡Basim! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Para borrar todo. Ejecutar de nuevo. Leila. Hola. ¿Me conoces? Sí. Mediante los cálculos que leo aquí, en el gris. Es algo de Desmond, ¿no? En los años, la probabilidad de tu llegada era de 15.055.3.276 a 1. A medida que pasaron los años, la probabilidad mejoraba. Ayer, era casi de 1. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Quién eres? ¿Y qué es todo esto? Soy el lector de los cálculos. De todos los futuros posibles para ti y para el mundo exterior. He pasado gran parte de mi nueva vida leyéndolos. Nueva vida. Están utilizando la forma de terminar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Comienza aquí. Ralentizas la máquina y salvas el mundo. Momento a partir del cual surgen todos los futuros posibles. Millones de millones de caminos posibles. Pero en todos y cada uno de ellos se produce otra catástrofe. El nodo colapsa y el mundo desaparece. La especie humana parpadea y se apaga. Tengo que seguir buscando. Y encontrarte una solución. Tengo que dejarte con algo. ¿En este nodo? ¿Ahora mismo? ¿Cuando ralentizo esta máquina? Sí. Comienzo todos los cálculos desde este momento. Es la única certeza que tengo. ¿No es algo limitado? ¿A qué te refieres? ¿Y si retrocedes un poco? A 2012, cuando Desmond salvó el mundo. ¿Desmond? ¿Y si no hubiese salvado el mundo? Imagina que hubiese dejado el mundo arder. Mira en esas líneas temporales. Prueba a leerlas. Ya veo. Una idea interesante. Fascinante. Billones de billones de líneas temporales que explorar. Exacto. Son las líneas temporales que nunca fueron, pero que pudieron haber sido. Si Desmond hubiese permitido la destrucción del mundo, puede que los supervivientes hubieran aprendido algo del desastre. Y puede que en una de esas líneas temporales hubiesen encontrado la forma de evitar que volviera a suceder. Es brillante. ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Si pasas demasiado tiempo ciñéndote a lo que es posible, puede que no des una oportunidad a pensar en lo improbable. Gracias por tu perspicacia, Leila. Solo es el principio. Tenemos un montón de datos que examinar. ¿Te vas a quedar? Sí, hasta que encontremos algo útil. No quiero que esto vuelva a suceder jamás. Puede que no te quede mucho tiempo, Leila. La máquina ya no está revolucionada, pero la radiación durará décadas. Si no me fallan los cálculos, quedan 73 segundos para que la radiación sea letal. Eso no me preocupa. Tengo el cetro del Edén. Cura y protege. No. No lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo? Pues claro. Pues claro. Joder. Bueno. Pues daremos con la solución juntos. Tarde lo que tarde en llegar. Si eso significa que no saldré de aquí. Así sea. Se ve a la isla aquí ya. Se lo debo a toda la gente a la que he herido. Y a la que amo. Sí. Conozco la sensación. Empieza. Leer miles de millones de líneas temporales costará un rato. Cierto. Pero parecerá un instante. Es lo que más me gusta de este sitio. ¿Esto? ¿Se ha quedado ahí también ella? ¿Esto? 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 ¿Esto es lo que me gusta de este sitio? ¿No? ¿Esto es lo que me gusta de este sitio? No. ¿Esto es lo que me gusta de este sitio? No. ¿Tú estás conmigo? Lo estoy. Ha salido a pedir de boca. ¿Está él furioso? No, mi amor. Solo nosotros. ¿Y Leila? La heredera del recuerdo ha cumplido su misión. Muy bien. El nuevo mundo espera. Sean, Bex, yo he tenido elección y he elegido quedarme. Os preguntaréis dónde estoy. Os preguntaréis si soy siquiera. No sé qué responder a eso, pero no tengo miedo. Y no estoy sola. Tenemos un trabajo que puede llevarnos días, años. Es imposible de saber. Pero lo vamos a terminar. Lo que quiero decir es que no vengáis a por mí. Es demasiado peligroso. ¿Veis? Está bien. Por decirlo de algún modo. ¿Una forma de hablar? ¡Joder! ¡Hay que encontrarla! Ya la habéis oído. No quiere que la rescaten. Y una mierda. Ya no queda nada que salvar. No después de todo este tiempo. Por tu culpa, tú la dejaste ahí. Todo esto es mucho para asimilar, lo sé. Yo estoy exactamente igual. No, no. No te equivoques. Lo tuyo es algo muy distinto. ¿Ahora somos asesinos? ¿No ocultos? Del árabe, Hashishiyin. Ah, ¿y aún tenemos mentores? ¿Conservamos esa costumbre? Sí. ¿Nombre? William Miles. William Miles. Me gustaría ver a William Miles. ¿Podéis traérmelo? Podemos llamarlo a través de una línea encriptada ahora mismo. Sin tecnología. Cara a cara. Mente a mente. Es hora de enfrentarnos a esos templarios, como los llamáis vosotros. No me iré a ninguna parte. Vuestro ánimos está en buenas manos. No, no hay que se meter el ánimo. ¿Cuánto sabes? Cielo. Nosotros inventamos estos trastos mucho antes que vosotros. Me las apañaré. Puedo volver a Eivor, ¿no? Vale. O vuelvo a Sigmar Eivor. Vale. Es un buen lugar para morir, ¿eh, Eivor? No todos pueden escoger. Me venciste. No sé cómo, pero lo hiciste. Y aún así, yo soy el que sigue en pie. Y ahora puedo quitarte cuanto quiera. Tus recuerdos, tus aptitudes, tus secretos. Todo ello me pertenece. Y cuando estén en mi poder, les daré un buen uso. Encontraré a mis hijos. Volveré a reunir a mi familia. Este día. Un lugar tranquilo donde morir. Casi te envidio. Qué mal. Sería mucho pedir que este artilugio tuviera una interfaz de pensamiento. ¿De veras tengo que usar las manos y la voz? No sé. Ah, mira, el válvulo la trae al centro de Cassandra. Aguanta, amor. Todo un mundo se abre ante nosotros. En cuanto me oriente, no habrá nada que no podamos lograr. El efecto sangrado no tardará en aparecer. Un par de días, como mucho. Allá vamos. Vamos. Hola, qué fuerte. No es Leila ya quien lleva a Igor. Un río por saquear. Esas son las misiones de la DLC que han salido. Cuidado, Eivor. Eivor, Sigurd. Tobe. Bienvenidos a casa. Creo que nos hemos perdido una buena. ¡Eivor! Siéntate un poco. Y descansa. Esto no lo veo todavía. Sigurd. Por mí. Es trampa, es trampa. Regalo divino. Habéis vuelto. Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí. Así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo... Ah... Vamos. Vamos a decirlo. Sí, sí, quédate mal. Venid. Tu secreto ya no está a salvo. ¿Eivor? ¿Ranvi? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestro Jarl ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo palabras son. Mas cobran vida en una canción. Y cuando... No. Has de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades a partir de ahora. Oígase claro en la sala del rey, présteme oídos toda su grey. Traigo aquí Diodín su hidromiel, nobles gestas aquí escucharéis. Luchando pintamos un rastro de rojo, o bien tuvo a bien mirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala, por los caídos en nuestra sala. Suenan los cuernos en la gran sala, por los caídos en nuestra sala. El salón de los caídos estaré completada, por Dafelt. Y habilidades, dos o cuatro puntos antes de los habilidades. Me temo que la ha fastidiado en una cosa y no voy a poder volver a desconexionar los que me dejan en otros sitios, espero equivocarme, le doy 4 puntos. Y lo voy a dejar aquí para no hacer un capítulo final demasiado largo, yo creo que me queda un poquito de juego, espero que os haya gustado este video, si os ha gustado este video, suscribiros al canal para más, espero en el próximo, hasta pronto. Gracias por ver el video.